Sal ya, hijo mío. Sal. Yo estaré contigo. Sal entre mis piernas. Sal, hijo de la traición. Sal, hijo de puta. Sal ya de aquí. Sal, hijo de la chingada. Adorado, hijo mío. Ven al mundo. Cae sobre esta tierra que ya no es mía ni de tu padre, sino tuya. Sal, hijo de las dos sangres enemigas. Ven, mi hijito. Ven a recobrar tu tierra maldita fundada sobre el crimen permanente y los sueños fugitivos. Ven a descubrir si puedes recuperar tu tierra y tus sueños, hijo mío, blanco y moreno. Ve si puedes lavar toda la sangre de las pirámides y de las espadas y de las cruces manchadas que son como los terribles y ávidos dedos de tu tierra. Sal a tu tierra, hijo de la madrugada. Sal ya, lleno de rencor y miedo. Sal lleno de burla, engaño y falsa sumisión. Sal, hijo querido. Porque eres fruto de mi más fiel amor. Vendrás a odiar a tu padre y a insultar a tu madre. Pero habla quedito, hijo. Habla quedito. Como conviene a un esclavo. Inclínate. Sirve. Padece. Y ármate de un secreto odio para el día de tu venganza. Entonces, emerge de la entraña de la miserable y opulenta tierra que heredaste. Como ahora sales de mi vientre. Y habla fuerte. Pisa fuerte. Este. Tu suelo de plata y polvo. Canta, hijo. Cabalga en los corceles de tu padre. Quema las casas de tu padre como él quemó las de tus abuelos. Clava a tu padre contra los muros de México. Como él clavó a su Dios contra la cruz. Mata a tu padre con sus propias armas. Mátalo. Mata. Mátalo todo, hijo de puta. Para que nadie vuelva a matarte a ti. Hay demasiados hombres blancos en el mundo. Y todos quieren lo mismo. La sangre. El trabajo y el culo de nuestros hombres oscurecidos por el sol. Sé que vendrá oleada tras oleada de hombres blancos. A adueñarse de nuestra tierra. Contra todos deberás luchar. Y tu lucha será triste. Porque pelearás contra una parte de tu sangre y tu historia. Tu padre nunca te reconocerá, hijito moreno. Nunca verá en ti a su vástago. Sino a su esclavo. Pero tú tendrás que hacerte reconocer en la orfandad. Sin más apoyo que las manos de espina de tu chingada madre. Emborráchate. Emborráchate, hijo de la tristeza. Fornica. Canta, canta, baila. Vístete con los colores de la tierra, huerfanito, hijo de la tierra. Para que la tierra resucite en el barro de tu cuerpo hambriento. Haz de nuestra historia una gran fiesta secreta, subterránea, invisible. Una fiesta que resuene poderosa en el mundo entero. No tendrás otra comunión en tu soledad, ni otra riqueza en tu miseria, ni otra voz en tu silencio. Que las grandes fiestas de la muerte y el sueño, de la insurrección y del amor. Pero sueño, amor, insurrección y muerte serán todo lo mismo para ti. La fiesta delirante en la que te rebelarás para amar, y amarás para soñar, y soñarás para morir. Embárrate bien de tierra el cuerpo, hijo mío, hasta que la tierra sea tu máscara. Así los señores no podrán identificar qué hay detrás de ella. Ni tus sueños, ni tu amor, ni tu rebelión, ni tu muerte. Cúbrete de polvo, para que a un muerto parezca que sigues vivo, y te teman. Pícaro, ratero, borracho, estruplador, rebelde, armado de cohetes y navajas, y aullidos, y colores. Amenazante hasta en tu sometimiento terco y mudo. Que nadie te vuelva a creer un imbécil. No creas más en dioses. Obliga a los dioses a creer en ti. No le pidas más milagros al cielo. Exígele la tierra a los opresores, para que hasta los ciegos miren los rostros prohibidos, y los soñadores tomen sus pesadillas por realidades. Ladrones, roben lo que les fue robado. No, mexicanos, mexicanos, seamos ruinas, y de ellas renascamos. Sabrás esperar, silencioso e impaciente. Esperarás como nuestros ancestros esperaron la llegada del dios Quetzalcóatl, el dios que huyó espantado de su propio rostro, para que así, tu propio rostro espantable, hijo mío, apareciese con los rasgos de la niebla y el jade, con la máscara del polvo y del llanto. Algún día, hijito mío, tu espera será recompensada, y ese dios del que hablan, como el ser del bien y la felicidad, reaparecerá detrás de una iglesia, o de una pirámide, o en el espejismo de la vasta meseta mexicana. Pero solo reaparecerá si desde ahora te preparas para reencarnarlo tú. Tú mismo, hijo, mi orgullo. Tú, hijito. Tú deberás ser la serpiente emplumada, la tierra con alas, el ave de barro, el cabrón y encabronado hijo de México y España. Tú eres mi única herencia. La herencia de Malitzin, la diosa, Marina, la puta, y Malinche, la madre.